¡Hey! Hola amigos, ¿cómo están? Soy Sebastián Sánchez y bienvenidos a un nuevo video. Y en el video del día de hoy abriré otra caja misteriosa, pero voy a buscarla porque no sé dónde está. Y listo, aquí está nuestra segunda caja misteriosa. Esta me costó 600 pesos. Dice que trae entre 5 a 7 productos y pues bueno, vamos a ver la calidad. Supone que es donde la compré, trae una imagen y decía que te puede salir un drone, un celular, unos audífonos, algo así. Pero pues bueno, también dice que con lo que salga de esta caja puedes recuperar tu inversión. Así que pues vamos a ver. Así que vamos a proceder a verla. Está abierta. Quiero ir con esto. Listo, vamos a sacar el primer producto que es un adaptador, un cargador. Creo que no nos falta más. Es tipo C. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Yo creo que se ve de buena calidad. No tan chafa. Primer producto. Me lo quedo. Ese sí me sirve. Vamos por el segundo producto. Y... ¡Órale! Unos audífonos, no sé. No creo que sean originales. Claro está. Y vamos a abrirlos. Mantén su USB de carga. Y aquí están. Los audífonos. Y abrimos y por aquí se cargan. Creo que... Pues estos también me los quedo. Vamos por el tercer producto. Y... Es una USB 2.0. Una micro USB 2.0. Un adaptador. Perdón. Es un adaptador. Así que... Pues bueno. Tiene que salir algo malo. El otro producto es otra. Otra USB. Pero... Este es de diferente entrada. Es tipo C. A USB. ¿Vale? Siguiente producto. Unos... ¡Ay! Manos libres. Creo que... ¿Qué es bien? Aquí. Vamos a ver. Sí. Manos libres. Bluetooth. Huawei. Bueno. Se ve bien, ¿no? Vamos a abrir el siguiente producto. Que es... Una lámpara giratoria de color. ¡Fuah! Ah, mirá. Creo que... Esta la pondré en el corte de mis hijos. Y... Por último... Por último... Wow, wow, wow. Mirá. Un astronauta. Un astronauta. Que es más como... Este... Una pieza de colección para mi repisa. ¿Listo? ¿Listo? Creo que... Fueron... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ocho productos. Creo que no nos fue tan mal. Pero... ¿Ustedes qué opinan? ¿Me fue mal? ¿Me fue bien? ¿Cómo ven la calidad de los... Productos que vienen en las cajas misteriosas? Pónganlo en los comentarios. Y bueno... Si quieren que traiga más cajas misteriosas... Déjenlo en los comentarios también. Si no estás suscrito... Suscríbanse. Denle like. Activen la campanita. Compartan. La verdad... Nos ayudaría mucho. Y pues bueno... Este es todo... En el video del día de hoy. Espero verlos muy pronto. Y... Cuídense mucho. Hasta luego. ¡Gracias!